Yo le cuento quién es y por qué lo convocamos. Es un compañero también del Manifiesto Argentino, que hoy y ahora en estos momentos está viajando de Córdoba hacia Villa General Belgrano porque se hace un encuentro internacional de literatura negra y policial, Córdoba Mata. Y es muy muy interesante, yo no tenía ni noticia hace mucho, hace varios años que se viene realizando esto, pero es internacional, la consigna es la verdad bajo los escombros. Entre los invitados estoy buscando un importante listado de los convocados, hay gente de Estados Unidos, de Panamá, de Colombia, de Cuba, de Chile, de Bolivia, de Uruguay, de Irlanda, de Francia, de España, así que es un encuentro muy importante. Aquellos que les gusta el policial, la novela negra, tienen que ponerse y entusiasmarse con esto que a mí cuando lo vi me puse muy contento, una por Fernando y la otra porque la novela negra es un género discutido, discutible, polémico, pero que está enraizado con el pueblo. Bueno, lo tenemos a Fernando por ahí. Hola, Néstor. ¿Qué haces, Fernando? Te agradezco porque sé que estás en viaje de Córdoba hasta Villa General Belgrano. ¿Cómo te va? Bien, bien. Acabo de salir de la estación de servicio, así que ya estamos en camino. Bien, sí, bien, bien. Bueno, contanos dos cosas quiero que me cuentes. Una, obviamente, esta convocatoria de la que sos organizador, el alma mater, y que realmente me sorprendió, porque te conozco, sé que sos, además de haber sido juez, que sos un gran militante y que escritor, pero no sabía que eras un gran organizador porque este encuentro de Córdoba-Mata es muy importante. Uno, que nos cuentes un poquito eso, y la otra, que yo también utilizo el título en el flyer nuestro, Córdoba-Mata, por todo lo que está sucediendo en Córdoba con los incendios y lo que está haciendo el gobierno provincial y Milei, que fue, sobrevoló y después se rajó. Pero bueno, empecemos por lo más lindo. Bueno, sí, efectivamente hace 11 años que podemos realizar este evento, que es internacional. Hemos traído gente de más de 20 países, 200 escritores, más de 200 escritores en los 10 años, y esta vez nos invitaron a hacerlo en la Villa General Belgrano, que es uno de los lugares emblemáticos en el mundo por la fiesta de la cerveza que tiene, en octubre, el Octoberfest. Y bueno, nos invitaron y realmente se pusieron el festival al hombro. Y yo chocho, porque este es el año que menos tuve que trabajar, imagínate. Claro. Sí, no, una gente maravillosa, maravillosa. Y bueno, yo estoy yendo ya, me están esperando, no se están esperando porque estoy viajando con Gianluca Campaña, que llegó de Italia ayer, y llega ya, en esta noche llega gente de Estados Unidos, de España, de Francia, y vamos a tener una convocatoria sospecho que va a ser multitudinaria. Y si no lo fuese, bueno, la gente de la Villa está un poco sorprendida, ¿no? Porque estamos hablando de temas muy fuertes, como son, qué sé yo, por ejemplo, los ecocidios. ¿No es cierto que esta es una provincia castigada severamente por los incendios durante, desde hace muchos años, y casualmente en la época que empieza el verano, ¿no? Es todo muy sospechoso, ya la palabra oficial, de que los incendios son intencionales. Y bueno, nosotros nos vamos para allá, vamos a hablar de todas estas cosas, vamos a hablar también del género, del género negro, viene gente importante como Juan Sasturáin, también, que va a hablar de la literatura negra durante la dictadura militar. Yo no lo tengo en el programa a mano, lamentablemente. No, 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 pero ahí tengo la nota cerca, pero quería que nos pintaras un poco esto, así como lo estás haciendo, no te preocupes por las precisiones, pero sí, esto que estás contando. Primero, el carácter internacional, que en la Villa General Belgrano no era habitual que se hiciera esto, y bueno, y todos los invitados, los de Juan Sasturáin, otros compañeros y compañeras, ¿cómo está el género negro de la policía, de la novela negra, en la Argentina? La verdad que es un fenómeno mundial, pero no sabía, no sé, contanos, ¿cómo es esa situación en la Argentina? Bueno, vos habrás leído que el Córdoba Mata es el festival que ha sobrevivido, y lo digo así, sobrevivido durante 10 años, porque tuvimos que luchar contra los burócratas de turno, que primero que no querían que se hiciera, después cuando se empezó a hacer el tironear por la guita, por el hotel, por la comida, lo que nunca permití que me cuestionara era el programa. Todos los años el programa lo he hecho yo, inclusive este año, sin concesiones. El Córdoba Mata está registrado a mi nombre, así que nadie va a poder hacer lo que quiera con este título. El género negro en la Argentina es súper abundante, y se inicia a mediados del siglo XIX. Y justamente la primera novela negra que se escribió en el país la escribió un juez. Te dejo el dato por si querés googlearlo. Bueno, y tocamos muchísimos temas, hemos invitado gente, han venido ex convictos también, han venido la gente de Garganta Poderosa, han estado las chicas de AMAR y la Asociación de Meretrices de Argentina. Sí, yo participé de la fundación, no como integrante, sino como secretario de prensa de la CTA, de la fundación de AMAR acá en Buenos Aires, y tuvo siempre muy buen trabajo la filial de Córdoba. Con mucha violencia, de haber soportado etapas de mucha violencia las chicas que se organizaban, ¿no? Hablo de AMAR, mujeres meretrices argentinas, que son las trabajadoras del sexo. Digo, la verdad que está bueno también esa mención, Fernando. Sí, también hemos invitado a gente del cuarteto, porque tienen letras sociales. Además de la música divertida del cuarteto, hay muchas canciones que son una bomba, y han estado con nosotros también contándonos su devenir, ¿no? ¿Qué más te puedo contar? No, te hago una pregunta muy sencilla, para el público que nunca leyó este género. Bueno, nosotros reivindicamos a Rodolfo Wall también, vos mismo lo planteás ahí. Digo, ¿cuál es el rasgo característico de la novela negra, del Policial Negro? Bueno, como género es una novela que realmente está estructurada de manera de atrapar y retener al lector del principio hasta el final. Es muy importante la estrategia narrativa, más allá del tema, porque el tema puede ser una cosita mínima, pero el relato, la forma de relatarlo y de llevar al lector a que se interese en el tema y se interese en investigar, más allá del resultado, del final de la novela, es lo que menos interesa. Tanto es así que una de las discusiones entre los autores de novela negra es si es válido el final abierto. Esto lo hemos discutido en la Feria del Libro de Buenos Aires y acaloradamente, porque hay gente que no quiere y otros que, por supuesto, que lo aceptan, que yo creo que es la manera más inteligente de sugerir al lector que resuelve el problema. Eso así en líneas generales, ¿no? Y, fundamentalmente, el contacto con lo social, no es una... Si toca con temas, con personas de las oligarquías o de los sectores más altos de la sociedad, nunca se olvida de lo social, ¿no? Digo, me parece que eso es... Es fundamental. Desde el primer momento es lo que más nos ha interesado. Por eso el tema del programa, del contenido, que no admito que nadie lo discuta. Sucedió. Estuvimos expulsados, de alguna manera, de la Feria del Libro de Córdoba porque alguien, un funcionario de Cuarta, nos cuestionó el título del evento. Pero, claro, era el momento en que había sucedido lo del niño natal, ¿te acordás? Siete chicos, víctimas de la enfermera, médicos, y también están imputados en este momento gente que estaba en el gobierno. Por eso el término matal les hacía cosquillas. Pero bueno, hemos sobrevivido y acá estamos y vamos a ir. Bueno, quería hacer esta nota, felicitarte como compañero del Manifiesto Argentino y por esta aventura que realmente es muy linda, tiene mucho nivel. Si alguien está escuchando este programa y es cordobés, váyase a General Belgrano que la va a pasar bien porque no es solo comprar libros, eso es lo de menos en todo caso, pero sí poder discutir, conversar con representantes de tantos países del mundo que están también ocupados en este género y en esta problemática. Fer, Fernando López, muchísimas gracias. Buen viaje y felicitaciones. Muchas gracias, Néstor, y capaz que te vea voy a estar en Buenos Aires la primera semana de octubre. Dale, pasá y nos vemos. Sí, yo te aviso. Bueno, un gran abrazo y si podés mandarme el link de la charla, Sí, sí, después lo hacemos. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande y para todos los compañeros y compañeras.